La bela bella, tu padre y tu nombre, unido al río, en su el asado. Como una prueba ante la ley del monje, que allí estuvimos enamorados. Y la pibes que buscó la velga, la más bonita, la más es verdad. Y hasta mi cine se también grabará dos corazones con una sugerida. Y ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto. ¿Qué son palabras? Yo estoy tranquila porque aquí te cuentas, que es mi niño, la tengas a volar. La misma noche que mi amor cambiaste y a mi cosas de aquella velga. Te imaginabas que si la veías, pa' mí sería una ofensa. Se te olvidaba en mi madre y sabía lo que juraste en nuestra noche. Y que a tu modo yo también podría regresarse con un reproche. No sé si crees que no te acuerdas, que de mis ojos tal vez te asombre. La fe que no te acuerdas, que de mis ojos tal vez te acuerdas. Y que de mis ojos tal vez te acuerdas, que de mis ojos tal vez te acuerdas. Y que de mis ojos tal vez te acuerdas, que de mis ojos tal vez te acuerdas, que de mis ojos tal vez te acuerdas. Gracias.